Samsung Galaxy S24 Fan Edition corre el dedo Agradecemos a la abuela y a la gente de los arcos celulares que nos prestó el equipo para hacer la catarra de videos que venimos haciendo y el mes de uso que lo estamos probando, las conclusiones finales, vale la pena, no vale la pena, que hacemos, como te fue, que tal, que te importa que tanta vuelta, te tengo que dar explicaciones de esto, pero me tiré harto, la verdad me tienen todo podrido, gracias, gracias pueblo, gracias, gracias bueno, la tengo así en la caja porque no he enterado de otra manera, que quiere que esté picando cada cosa, porque está así no entra, no es que es un cosa inmundo este lugar, ahí está, ahí está Hacemos a la abuela y a la gente de los arcos celulares que nos prestó el equipo para hacer revisado y tener un mes, y darte mi opinión sobre la mecánica cuántica no, que va a ser listo, es pedazo de... me pierdo, me pierdo, te pierdo, te pierdo por el momento, te pierdo en el momento usted te pierdo, andate Dios mío, ¿dónde me quedé? acá a ver queridos amigos, tenemos un procesador Exynos 2400E la gran diferencia que tiene este con el que por ahí tenés en el S24 o en el S24 Plus ¿qué es esa E? ¿puedes decir de qué es la E? Ecológico, no, 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 Ecológico tampoco a ver querido amigo la E como que está capado y capado empieza con él, pero no ese es algo o sea, tiene menos frecuencia vamos al hilo, es menos frecuencia se nota mucho la diferencia con el S24 y es un 8 o 10% más el otro este como que es un poquito menos hay un tema del S24 común está muy similares en precios pero tema pantalla por calidad, no, no por tamaño acá estamos hablando de que tenemos una pantalla de 6.17 pulgadas y nosotros creo que 6.2 si no me equivoco usted me va a decir pero querido amigo a gusto personal me gusta más la versión S24 ¿está mal el S24 en el Fan Edition? no, es un buen equipo estamos firmando con un S20 Fan Edition o sea ¿a qué me refiero? que yo elegiría ese por el aunque sea el tamaño que es mucho más chico primero por procesador y segundo por las cámaras ¿estas cámaras son malas? no por ahí te voy a dejar para que vos tengas un ¿cómo se llama esto? un ejemplo y todas las características técnicas de cámaras que ya está subido al canal y lo podés ver ¿eh? uy la madre botón no, gorbo, botón no dejan nada todo barso gente, todo barso no le creas miren, miren me voy para allá vamos, no le creas es un buchón un buchón de la no también eso es un buchón de la federal me tienen harto cansado estoy agotado me voy me voy adiós público si lo haces yo vive de lo de ¿cómo terminar haciendo estas cosas en el mundo? no creo que la gente de Deluato debe estar diciendo estamos tranquilos con la cosa seria que hace este tipo grande que seguro debes hacer cosas seria no se equivocan bueno ¿qué más? pero no todos son pálidas en la vida si a usted esa diferencia no le interesa ahí tenés uno de juegos en donde probamos calidad de la velocidad de las temperaturas el ternaje de batería véalo y vas adelantando si usted quiere póngalo en 2X 3X 4X que usted quiera para poder ir viendo lo principal de la batería y temperaturas lo primero que usted tiene que mirar después calidad de imagen excelente las pantallas que usan han mejorado muchísimo de esta versión a esta es un salto pero enorme lo que es en pantalla pasamos de tener pantallas Super AMOLED si me equivoco a tener Dynamic AMOLED 2X o sea muy buenas pantallas con un brillo de 1900 nits creo que este era 900 o 1000 o sea la evolución se ve en la potencia se ve también ojo este sigue funcionando bien sigue haciendo edición de videos sigue haciendo un montón de cosas con este vas a tener lo mismo hemos hecho un video de edición con la aplicación de galerías no haga mucha bulla porque después viene el si Lores Oliver y empieza a hacer declamaciones así que la verdad está muy bueno pero te tengo que decir si yo me aspecto digamos o sea por la casi la diferencia que hay prefiero un S24 de no llegar por esa diferencia que no es tanta pero o no te gusta el tamaño de pantalla que es muy contenido muy contenido a ver nosotros nos acostumbramos a usar un S2020 4.7 de pulgada y después todo el resto es marcos o sea acá ni siquiera tenés tanto el tema ay sí él les da unos comentarios el marco es exageradamente gigante pero en dónde viví yo lo marco de no lo lo hacía así en una pantalla de 3.5 o sea sé que evolucionan algunos pero tampoco se te cae en la pestaña porque estás mirando uy mirá qué grande que es no tiene tantos márgenes mirá lo que es ahí imagín qué un chacoco que son me tienen harto no voy a ser más empático ya tomé bastante no eso no eso es patagina no bueno dónde me quedé bueno todo esto querido amigo todo esto no veo que sea los materiales che son son malos algunos dicen es parecido al AS55 sí por ahí en el aspecto pero todos los teléfonos de la línea son más o menos iguales o sea después lo que trae adentro no después lo que trae adentro no tiene nada que ver es un procesador como toda la línea FE menos el 23 que es bueno es un 22 FE pero bueno a ver todo es de una más alta o sea procesador las cámaras son buenas he visto que no tiene la mejor calibración tal vez con alguna actualización por eso tiene que sacar el Samsung Account para tener actualizadas las aplicaciones ha recibido hace poco una actualización hace uno o dos días el tema de cámaras de editor de cámaras así que por eso tenga lo actualizado está bien nosotros en las condiciones que firmamos no son las mejores ¿por qué? porque buscamos que sean las peores tanto de video como de audio yo a usted no lo voy a llevar a un lugar dejarlo quieto con una iluminación buena y no cambiante y con un sonido ambiente que se escuche los brillos no porque no me sirve yo necesito las peores condiciones que son de noche el tema de las luces que son LED pero LED frías en un momento pasan a cálidas encima en algunos lugares no hay buena iluminación hay lugares donde la iluminación es escasa porque están quemados los LED ¿qué quiere que este día está matando con un urbano? se han quemado hace como tres semanas y no la venían a recuperar así que hay que dejarla por ahí pero eso más el sonido de la ruta Panamericana donde nace donde se junta la Panamericana con la General Paz a un kilómetro el sonido supera casi los 90 decibeles en esas condiciones tenés que evaluar la calidad del video puede mejorar calculo que sí los lentes no son malos ya hemos dicho la marca de los lentes todo vaya al apartado de cámaras y revise no son malos pero si voy a probar ¿qué quiere que le mienta? que diga che mirá filma bárbaro y te lo muestro así en el sol en un prado y hacemos la presentación de de gladiador doble no no muchachos no te emociones no te emociones no soy gladiador sos ahora no soy pero una hora no madre mía calidad de audio muy buena nosotros lo usamos con Spotify así que pero usamos estos dispositivos que son el boot 2 pro bien lo que es la interfaz lo que es el uso que vas a tener con este teléfono y los dispositivos Samsung es completo tenés todo el ecosistema Samsung que yo tenía que está casi a la par de lo de Apple alguno de Apple me va a mandar un insulto pero no me importa yo le mando un insulto desde acá lo quiero mucho miren miren que insulto que le mando pero bueno e insisto tiene algunos puntos levanta temperatura es un éximo es un éximo muchacho es un éximo el que te diga que mejora con el tiempo y las actualizaciones si me hace elegir entre un éximo y un enadrabo y sin pensarlo vamos con el enadrabo vamos con el enadrabo que querés pero no es un mal teléfono hemos hecho ediciones hemos en el momento cuando hicimos el tutorial estamos haciendo una edición de video en 4K a 30 y se lo bancaba y la velocidad era constante y habrá terminado después que yo corté el video iba casi el 55% no íbamos a hacer un video más largo porque si me iba a ampliar 3-4 minutos y adivino va pero lo veías en el momento o sea le habíamos hecho varios cambios varias capas esto y el otro y el celular se la bancaba y se iba moviendo bien por más que sea la línea Exynos 2400F tema de batería 4750 mAh que bien 6 horas y media 7 pero por lo normal igual siempre digo lo mismo usted en esto depende del uso que usted le dé si está jugando todo el día es un uso que no le voy a dar yo yo que sé yo tengo otro uso además las infraestructuras que usa cada uno está en un lugar donde no hay buena señal de datos la batería se drena pero de 10 15% pero en una jornada de laburo de estudio se te fue tenés una mala señal de wifi y casi lo mismo un poco menos pero lo mismo porque la batería manda power 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 para tratar de que la antena capte la señal y eso es un drenaje de batería si usted no lo toma en cuenta eso está mal me dura la batería tanto y cómo está la señal y parece una verdad de peloncio pero es así por no te digo para mí por el precio creo que está 7.50 no sé hablen ahí llamen a a Nahuel del barco celulares creo que está llegó a estar 800 dólares si no me equivoco la diferencia con el S común 24 común era 25 dólares si no me equivoco creo que ahora bajó porque el dólar bajó así que no lo sé pero te digo la verdad no sé pero llamá y pregunta che Nahuel el ñato este el dogor me dice que tal cosa bueno fijate cuánto está esto y lo otro es un buen teléfono sí es un buen teléfono de por sí fíjate que de micrófono de sonido lo que es captación de sonido es espectacular si no me equivoco tiene hasta 4 micrófonos tal vez son 2 y 2 para cancelación pero se escucha bárbaro y además es un teléfono y se escucha bien tiene buena recepción tanto con personal y claro por lo menos acá en lo que es con Urbano Movistar lamentablemente no tengo así que probé con las 2 compañías y las 2 compañías andan bien la que mejor andan abotellando es personal pero bueno no hay que no barcarlo de personal ni mandan boletín así que y ahora me subieron el plan después me tendré que llamar a ver qué pasa mi experiencia es buena insisto tengo un tema porque para mí es tema de post procesado porque cuanto vos lo estás haciendo mientras vos lo estás filmando sale perfecto me parece que es un tema de post procesado en cámaras batería bien para mí cierra con un 9 cierra pero sobrado un 9 sobrado 9 sobrado sobrado incluido en la gama que estamos o sea tenés opciones a ver si no tenés NFC te pegás un corcho bueno ahí no te pegás el corcho porque lo tenés tenés el TEX el otro día cuando decíamos el tema de lo que es el editor que trae Samsung para lo que es tanto fotos como video para imágenes que no se difunde y el DEX es algo que no se difunde esto con una línea no lo tenés y vos me digás ¿el DEX para qué lo quiero? y mirá necesitas una computadora no podés gastar tanta guitarra y un solo dispositivo y con esto a lo sumo necesitarías que tampoco necesitas porque lo podés usar como mouse y como teclado pero más cómodo con un teclado inalámbrico y un mouse o bluetooth o dos bluetooth ya está y un monitor que vaya conectado vía wifi o cable y tenés una computadora tenés un ordenador y un buen ordenador ¿eh? pues te digo para mí es un nuevo tenés un 9 pero sobrado 9 sobrado 8 gigas de RAM 256 de almacenamiento acá tenés el tema del DECA 10 núcleos ahí tenés la frecuencia de cada uno ¿eh? fíjate que cómo va la GPU es una buena GPU en juego se comporta bien pero insistimos si yo lo comparo con el Exynos 2400 es un 10% menos no es tan poco pero es un 10% menos por lo menos a velo ¿se nota en juego? no la verdad pero batería ya la viste sistema ya lo viste vino con Android Android 14 a nivel actualizaciones y mirá por lo menos tiene que recibir 4 o 5 actualizaciones mínimo si yo no me activo con mínimo 5 actualizaciones o sea estamos con 14 15 16 17 18 19 ya está por más si te dicen que son 7 20 21 pero igual ¿qué teléfono te aguanta tanto tiempo la batería? usándolo normalmente ¿eh? usándolo con nada un ciclo ¿cuál te dura? además ¿cuál va a ser el procesador dentro de 7 años lo va a mover Android 21 pues cuando decimos cierta actualidad bueno por lo menos 4 o 5 años de actualización es perfecto no una porque es ridículo pero ya 7 no en gamas altas imagínense en gamas más bajas peor todavía así que bueno la verdad muy buen teléfono muy buen teléfono las cosas que no me gustaron te las dije las cosas que me parecieron las dije también porque a ver si no ¿de qué gracia tiene? no se molesta por unas empanadas tres empanadas que tenían ahí que miseria che que miseria de ese no sé qué más rolo fíjate bueno así que insistimos en esto esta es mi experiencia me gustaría leer tu experiencia si lo tenés o te lo estás por comprar o si te compraste el S24 común che realmente no estoy de acuerdo o sí o no sé qué cosa pero la verdad este es un buen equipo te tenés que es un equipo que con una funda esto va a pesar más de 200 y pico de gramos eh tenés IP68 eh la verdad es un muy buen equipo muy buen equipo no no se mueve hay gente que no no le ha gustado que entiendo gustos y colores de los autores eso nadie lo discute pero tanto escárnio con un teléfono me parece te vas a escárnio por su político por alguna persona que hizo mal no por un teléfono que no le ha hecho nada como si fuese un O7 no yo te lo compré ese teléfono así que nada llegamos hasta acá querido amigo suscríbete al canal dale a la campanita dale like compartilo en tus redes sociales tenemos dos grupos de telegram uno de fusión y otro de chat pasa por cualquiera de ellos deja tu comentario que nos interesa muchísimo ay si si como nos interesa comentar es muy gracioso el talento por favor por favor que piensen que realmente nos importa lo que digan ay no nosotros nos interesa bueno en fin donde me quedé el teleprompter que teleprompter así bueno nada queridos amigos vamos a ir cruciendo por acá agradecemos a Nahuel y a la gente del barco celular que nos prestó el equipo para hacer este revisado nos vamos a ir retirando en silencio sin muchos acontecimientos ni demasiados aplausos bueno nada se puede dedicar que la gente espreche su uy falló falló el larga vida y prosperidad y que el destino querido amigo no lo alcance ay Dios yo la verdad esto del sindicato está a cierto punto está bueno pero hice de vacaciones loco ahora hace tres meses que inauguraron todavía no hicieron el festín del fin de año ya se están pensando en las vacaciones ah porque después vienen a hacer los piquetes ah mirá vos claro me imagino me imagino si si hay que descansar para tomar fuerza no si si una jornada amplia de trabajo acá laburás 15 minutos el resto no sé qué hace de tu vida pero bueno tenés elipuerto tenés el oíla ya no sé usted compraste ese yate al final también tenés el yate la verdad no sé qué te falta un shopping entonces en una zona en una zona ¿de dónde saca tanta guita? porque somos tres afiliados nomás no sé dónde saca tanta guita ay Dios mío bueno sí bueno decime dónde se van a ir así coordinamos me quedo me quedo yo acá me voy a tirar de vacaciones yo me tengo que tirar acá que querés coordinar con las bases a las bases sí mirá vos ya hablaste con Lodogor sí pero estás sacando bastante panza vos estás muy parecido bueno disfrutá después decime cuando te va por lo menos saludá crees unos alfajores que en Europa no hay alfajores Europa el gil soy yo el gil soy yo el gil soy yo no me mire ponle me mire así estás pastidifuso estás flaquito ya cabrón espérate eh qué barba se va a Europa y vos también te vas con él y ya la verdad yo ya no ya no digo nada ya está ponerme hijotero ya rolo y lo bajo uno más y la verdad